la musa me sube y no baja al bar ella lo deje solo si tu estas a ti o a na ma na ma entonces vamos allá con el toro yo no tengo la culpa de nutrirme de en tu programa las veces que en este momento nuestro hermano guander estar enviando un mensaje a jay ascona el señor y al equipo de q tv vamos pero que guau no no le excesor todo a ellos que por favor que de escala tv que no copien que no es porque somos muy diferente a ellos somos esencia nos damos el gusto el privilegio de decir que somos súper diferente a ellos con vídeos musicales que ellos nos ponen si nunca te he tenido el honor de ver un vídeo de vanilla ice de los rundi en así de de los fab boys que fueron pioneros y si jota tiene con el conocimiento de contaba solo el callejero más o menos sabe entonces guau no copien cada quien hace su trabajo y den un banda en escala tv que son un programa del pueblo un programa humilde con sazón raymer se te quiere estás querido bueno señores palabra de guander escala tv para el señor jay ascona la gente de q tv le sortó al que al que brega con lucha que le voy a dar un chín de cátedra de hip hop que me llame 829 440 tengo una nota que ya ni se 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 volve a ver como vete ni a hacer tengo una nota que ya ni se volve a ver como vete ni a hacer por un rato porque me frise que donde estoy creo que creo que me fui diese